El tron de ataque pesado ruso Sirius ha sido probado con diferentes armas. El tron de ataque y reconocimiento Sirius, desarrollado por la empresa rusa Kronstadt, es capaz de transportar municiones guiadas y no guiadas. Así lo informó una fuente de la industria de defensa rusa. El tron de combate Sirius ha comenzado las pruebas de vuelo como parte de su programa de pruebas. El tron ya ha sido sometido a pruebas de interoperabilidad con aviones tripulados, sistemas terrestres y con diversas armas. Todavía no se sabe cuánto durarán las pruebas, pero los militares querían obtener muestras en serie del Sirius ya en 2023. La necesidad de este tipo de aviones no tripulados quedó demostrada en la Operación Especial en Ucrania, donde hay una gran carencia de vehículos aéreos no tripulados precisamente para atacar con misiles. Los nuevos drones de ataque y reconocimiento Sirius podrán llevar cargas útiles en forma de bombas y misiles guiados y no guiados, así como un sistema optrónico, informó TAS. El tron de ataque Sirius es una versión más pesada del Orion, con control por satélite y capacidad para interactuar con aviones tripulados. Al estar equipado con dos motores, Sirius tiene una mayor autonomía y una mayor carga útil. Se refiere a los drones de media altitud y larga resistencia. El avión consta de un fuselaje delgado, alas rectas de gran envergadura y cola en forma de V. La planta motriz incluye dos motores turbohélice. La envergadura es de 23 metros, la longitud, hasta 9 metros. El peso máximo de despegue es de 2 a 2,5 toneladas, provisional, de las cuales una tonelada corresponde al combustible. La carga útil es de 450 kilogramos, carga externa, 300 kilogramos. Altitud de vuelo, 7000 metros, velocidad de crucero, 180 kilómetros por hora. Altitud de vuelo, 8000 metros, velocidad de crucero, 180 kilómetros cag脂. Deve ghost, velocidad de crucero, 180 kilómetros por hora. ¡Gracias!